Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Qué bueno que se hayan podido conectar a este video. Vamos a aprender hoy un tema que seguramente les va a servir muchísimo para que de aquí a unos meses o a unos años podamos transformar muchísimos elementos y muchísimas facetas en nuestras vidas que yo sé que pueden ser determinantes para el crecimiento profesional, personal, físico, espiritual, emocional y cualquier tipo de crecimiento que como seres humanos quisiéramos tener en nuestra vida. Es muy normal que haya personas a quienes no les gusten muchas cosas de su personalidad. Hay personas que dicen yo por qué soy tan perezoso. Otros dicen yo por qué como tan mal. Otros dicen yo por qué trasnocho tanto. Yo por qué... en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Todos nosotros en momentos de nuestra vida estamos un poco inconformes con algunas de nuestras conductas, con algunas de nuestras formas de ser, con algunas de nuestras reacciones. Eso es normal porque no somos perfectos, ¿sí? Ahora, lo malo no es que tú estés inconforme con alguna de tus acciones, conductas, pensamientos, etcétera, sino que lo malo es que te quedes ahí haciéndote la víctima, diciendo es que yo soy así. O sea, es que yo nací así. Entonces, el que me quiera querer, que me quiera como soy. No, señor. Usted no tiene por qué quedarse así porque usted no es un árbol, ¿sí? Usted no se tiene que quedar en el punto en el que está, usted se puede mover. Además, usted es un ser humano consciente que puede aprender cosas nuevas para ser distinto y mejor y que a la larga, si usted no toma las riendas de su vida, sino que se queda diciendo así soy y así me moriré, pues así se queda y así se va a morir. Y si usted no quiere quedarse en el punto en el que está y quiere una transformación y vivir una realidad diferente, es fundamental que empieces a trabajar en tus hábitos. ¿Viste? Los costumbres que un ser humano tiene que en su conjunto terminan consolidando su carácter. ¿Viste? Anótalo ahí. Su carácter. Entonces, definamos qué es carácter. El carácter de un ser humano o la personalidad de un ser humano, valga la redundancia, es la sumatoria de sus hábitos. Sumatoria de sus hábitos. O sea que si tus hábitos son negativos, pues vas a ir consolidando un carácter negativo. Ahora, lo curioso de esto es que el carácter de un ser humano, el carácter, retomo, determina tu destino. Determina tu destino. O sea que, por regla de tres, si el carácter son tus hábitos y el carácter determina tu destino, entonces tu destino está determinado por los hábitos que tienes. ¿Estamos de acuerdo? Si tú quieres cambiar tu futuro, la vida que vives, la realidad que estás viviendo, valga la redundancia, actualmente, pues no tienes de otra sino cambiar esta palabra, los hábitos. Entonces vamos a aprender qué tipos de hábitos existen, cómo cambiarlos y lo más importante, cómo agregar hábitos nuevos a nuestra vida que en un mediano o largo plazo van a terminar transformando tu vida completamente para bien. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Lo primero que te quiero decir es que existen tres tipos de hábitos. ¿Listo? Tres clases de hábitos. La primera clase de hábitos son los hábitos de pensamiento. ¿Sí? Hábitos de pensamiento. Es decir, cómo acostumbramos pensar. La segunda clase de hábitos son los hábitos de actitudes. ¿Sí? Las actitudes son hábitos. Y la tercera clase de hábitos, que son los más conocidos, son los hábitos de conducta o de acciones. ¿Sí? Conducta o acciones. Muy bien. Eso es lo que a veces me queda como la letra tirada para un lado, entonces creo que ahí quedó bien. Entonces vamos a explicarlos un poco. Hay personas que por hábito o por costumbre piensan mal. Por ejemplo, hay personas que han creado un patrón o un hábito o una tendencia a pensar en negativo. Seguramente muchos de ustedes conocen gente que es más negativa que un no. O sea, se desmaya y no vuelven sí, sino que vuelven no. O sea, son terribles. ¿Por qué? Porque han acostumbrado a su mente a pensar mal, a ver las cosas negativas de todo. Por ejemplo, yo tengo una conocida que ella es paranoica profesional. O sea, yo creo que ella, si hubiera una cátedra en la Universidad de Paranoia, ella sería la profesora de los profesores. Porque todo el tiempo está pensando en lo que pudiera salir mal. Entonces, claro, si tú tienes esa tendencia de pensamiento a pensar en lo malo, pues en la vida nosotros, afortunada o desafortunadamente, atraemos lo que pensamos que vamos a atraer. ¿Estamos de acuerdo? Si tú todo el día piensas que te va a pisar un carro, que te van a robar, que te van a estafar, que te van a violentar, que te van a engañar. Hombre, hacia donde el pensamiento fluye, la energía fluye y el resultado se devuelve por efecto rebote. Es muy importante que tú en este momento pienses. ¿Cuál es tu tendencia normal de pensamiento? Normalmente, ¿tú qué tipo de cosas piensas? ¿Son cosas positivas o son cosas negativas? ¿Son cosas que te empoderan? ¿Son cosas que te desempoderan? ¿Son cosas que te ayudan a mantenerte feliz? ¿O por el contrario tus pensamientos te torturan? Porque desafortunadamente a veces pensamos cosas que nos hacen sentir mal todo el tiempo. De pronto muchos de ustedes me dicen, Juan, la verdad me identifico con eso. Yo pienso todo el día cosas negativas. Yo todo el día pienso que las cosas no van a salir como yo espero. Yo todo el día pienso que X o Y situación va a suceder. Muy bien, ya sabes que debes empezar a cambiar ese hábito. Y ya les voy a enseñar cómo cambiar un hábito. Y lo más importante, cómo crear uno nuevo. La segunda clase de hábitos son las actitudes. Como dicen por ahí, no tenemos la culpa de la cara que tenemos, pero sí de la cara que ponemos. A todos los seres humanos nos pasan cosas que a veces no nos gustan. A todos los seres humanos nos suceden cosas que a veces no esperamos. Hay cosas que son completamente incontrolables. ¿Estamos de acuerdo? Eso está claro. Hay circunstancias que se salen de nuestro control y de nuestra capacidad. Sin embargo, hay una cosa que no te la quita nadie. Y es la capacidad de reaccionar de una forma u otra frente a esa circunstancia que te pasa. Recuerdo que hace unos años yo me leí un libro muy interesante que se llama El hombre en búsqueda de propósito o El hombre en búsqueda de sentido de un señor que se llama Víctor Frank. El señor Frank es una persona o fue una persona que vivió muchos años bajo el régimen de los nazis. Él estuvo en un campo de concentración llamado Auschwitz, que fue de los peores de todos. Y a este tipo, cuenta en ese libro, le asesinaron a su familia. Lo separaron de su tierra natal, le arrebataron su dignidad, estaba desnudo dentro de un campo de concentración con miles de personas, lo torturaban, lo insultaban, lo escupían. O sea, todo lo peor que a un ser humano le puede pasar, le pasó al Dr. Frank. Sin embargo, en el libro él narra que él era feliz. Él decía, me pueden golpear, me pueden quitar mi familia, me pueden quitar mi reputación, me pueden quitar mis posesiones, me pueden quitar la ropa, me lo pueden quitar todo, excepto una cosa. Y es mi manera de reaccionar ante lo que me sucede. Nadie me puede quitar la actitud que asumo frente a las dificultades. Y él, sencillamente, en esas adversidades veía un motivo para redimir su dolor, para volverse un mejor ser humano, para desarrollar empatía con el dolor ajeno. Y por una perspectiva correcta, por un hábito de tener una actitud positiva frente a las circunstancias, no se enloqueció. Porque las circunstancias que al hombre le tocó vivir eran... ¿Para qué uno le mete un tiro? Pero no. A través de tener un hábito correcto, una actitud positiva frente a las circunstancias, aprender a reaccionar bien siempre, no a veces, siempre, de esa manera podemos empezar a cambiar nuestro destino de una manera importante. Ahora, por otro lado, miremos otro tipo de personas. Nosotros vemos personas que casi siempre se la pasan con una actitud tóxica, negativa. Hay personas que llegan a un sitio y son como retraídos, como con una actitud silenciosa, introvertida. Hay otras personas que cualquier minucia se les vuelve un mundo y son escandalosos. Y bueno, todos conocemos personas así. Esos son hábitos de actitudes. Hábitos de actitudes. Pregúntate en este momento, ¿cuál es tu actitud normalmente frente a la vida? ¿Qué cara pones en las diferentes facetas de tu vida, en el desarrollo de las actividades que haces? Eso es un hábito que se puede corregir. Y hasta que tú no corrijas ese tipo de hábitos, vas a alejar muchísimas cosas buenas que estás esperando que lleguen a tu vida, pero de manera inconsciente las has venido alejando, las has venido eliminando, las has venido, hombre, digamos, rechazando o alejando por tener conductas y hábitos incorrectos. Y luego tenemos una tercera clase de hábitos, que son los hábitos de conducta o de comportamiento, que son los más comunes. Por ejemplo, un hábito de comportamiento, ir al gimnasio. Tú sabes que lo tienes que hacer, no lo haces, ya eso es problema tuyo. Pero hay hábitos de conducta que nosotros sabemos que debemos desarrollar e interiorizar y hacer parte de nuestro carácter y de nuestra personalidad. Otro tipo de hábito de conducta, comer bien, comer saludable, eliminar las gaseosas, eliminar gran parte de las comidas con azúcar, con grasas, en fin. Tú sabes que lo debes hacer. Luego, si no lo haces, entonces pues sabes que eso tiene efectos negativos. Si la persona tiene el hábito de todos los días almorzar con una gaseosa, pues hombre, sabe que esa sumatoria de acciones disciplinadas bajo la fuerza del hábito, a la larga van a producirle un resultado desastroso en su vida, que es la enfermedad, o el deterioro previo o, digamos, antes de tiempo de una salud. Vemos personas de 55 años que ya sufren de todo, que están enfermas de todo, se toman 15 pastillas al día, y eso obedece a los malos hábitos que alimentaron toda su vida. Mientras que vemos otras personas que tienen 85 años y son unos robles, no se toman ni una sola pastilla para absolutamente nada, porque uno cosecha lo que siembra. Los hábitos determinan tu destino. Recuérdalo siempre, recuérdalo siempre. Otro hábito positivo de conducta, leer. Eso es un hábito positivo. La autoeducación es un hábito positivo, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos hablar de cantidad de hábitos que una persona puede tener, ya sea negativos o positivos. Un hábito negativo, no hacer ejercicio, no leer, no educarse, no comer bien. Tú al final eres quien vas construyendo, como si fueras un arquitecto, tu propio carácter. Entonces, esas son las tres grandes categorías de hábitos. Hábitos de pensamientos, hábitos de actitudes y hábitos de conducta. Estos tres grupos de hábitos determinan en su totalidad el carácter tuyo. Ahora, de pronto tú me dirás, Juan, yo quiero cambiar muchos de mis hábitos. Perfecto, empezaste bien. Esa es la primera decisión, que tú seas consciente de que hay ciertas cosas que hasta que no quites de tu vida, fumar, no estudiar, etcétera, 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 no vas a poder vivir la vida que deseas. Entonces, lo primero, para quitarnos esos hábitos, identifica los hábitos que detestas en ti y empiézalos a romper. Es difícil, mucho, muy difícil. Si romper un hábito no fuera difícil, pues hombre, la transformación y el crecimiento personal sería cosa sencilla. Pero ir en contravía de algo que has venido haciendo durante años, eso genera una reacción adversa y por ende es difícil, es complejo, es complejo. No es imposible, es un reto. Hay que entrenarse, hay que tener fuerza de voluntad. Esa palabra es fundamental. Si tú quieres cambiar tu hábito, algún hábito puntual, tienes primero que tener claro un por qué lo vas a cambiar, de qué estás cansado fruto de ese hábito. Es decir, que ese hábito te produzca tanto dolor que llegues a un punto en donde ya lo quieras eliminar y fruto de tener ese por qué claro, esa razón por la que lo quieres eliminar, empieza a tener voluntad todos los días y disciplina para trabajar en erradicarlo, en erradicarlo, en erradicarlo. Si quieres quitarte el hábito de fumar, identifica primero por qué lo quieres dejar. Huelo maluco, aparto a la gente, me hago un daño a mi propia salud, alejo a mi familia mientras lo hago, gasto dinero inoficioso en algo que sé que es perjudicial para mí. O sea, si tú te pones a enumerar todas las razones por las que quitarte un hábito como fumar es una decisión inteligente, vas a hacer una lista gigantesca. Luego ya tienes un motivo. Ahora tienes que tener disciplina y fuerza de voluntad. Como tu cuerpo químicamente hablando está acostumbrado a fumar, pues va a ser complejo dejarlo. Pero la voluntad humana, que es consciente, es superior al impulso inconsciente. La tiene que dominar, la tiene que subyugar. Y es ahí cuando tú empiezas a controlar tu vida y no tu vida a ti mismo. ¿Listo? Entonces, primera recomendación. Identifica qué hábitos no te gustan y empiézalos a cambiar. Segunda recomendación. Haz un escaneo social. Haz un escaneo social. ¿Cómo así? Empieza a identificar en las personas que te rodean cosas que tú admires. Cosas que tú admires. Entonces, voy a escribir lo que llevamos hasta ahora. Escaneo social. Social. Y la eliminación. Eliminar. Malos hábitos. Entonces, sigamos con el punto número dos. ¿Qué significa entonces hacer un escaneo social? Por ejemplo, tú tienes cerca a ti un familiar que tiene un hábito extraordinario. Sea de pensamiento, actitud o conducta. Cualquiera de los tres. Por ejemplo, tú ves que de pronto un familiar tuyo hace ejercicio frecuentemente y tú dices, ¡eh, tan bueno! Yo quisiera ese hábito para mí. Yo también quisiera ser como él. O tú ves que una persona, cuando las cosas salen mal, siempre tiene una buena actitud. Siempre. O sea, siempre lo ves sonriendo, siempre lo ves con buena energía, siempre lo ves con buena actitud. Nunca lo ves quejándote, nunca ves de él un mal comentario. Tú dices, ¡eh, yo admiro esa actitud de esa persona! O por otro lado, ves que hay alguna persona entre tus amistades que siempre tiene un pensamiento positivo, que siempre tiene una mentalidad de ganador, que siempre tiene una mentalidad de victoria, de abundancia, de progreso, de que sí se puede. Pero tú puedes copiar esos hábitos, los ves en alguien más, identificas que deseas tener ese mismo hábito de pensamiento, actitud o conducta en tu carácter y lo único que haces es empezarlo a imitar, empezarlo a imitar, empezar a actuar como si ya lo fueras. Por ejemplo, si tú quieres tener una excelente energía, tú dices, yo tengo una energía muy bajita, yo soy muy callado, yo hablo muy pasito, yo soy muy tímido, pero me gustaría hacer todo lo contrario, me gustaría ser más seguro de mí mismo, extrovertido, me gustaría sonreír un poquito más, me gustaría ser un poco más, no sé, alegre frente a las personas, me gustaría corregir eso en mi carácter. Perfecto, perfecto, ya tienes una meta. Ahora empieza a actuar así sin todavía hacerlo. Al principio va a ser difícil, por supuesto, porque nunca lo has hecho. Pero un hábito tiene una ventaja y es que al principio cuesta mucho, pero luego se va volviendo algo completamente inconsciente. De hecho, hay un proceso para desarrollar hábitos, que seguramente muchos de ustedes esto lo han escuchado. Primero, se llama inconscientemente, inconscientemente incompetente. ¿Qué significa ser inconscientemente incompetente? Cuando tú no sabes que no sabes. Incompetente. Por ejemplo, una persona que tenga mala actitud, mala actitud, o sea, siempre es negativo, siempre es tóxico, siempre se queja de todo. En la mayoría de los casos, esa persona ni siquiera lo sabe. Él ni siquiera sabe que es así. Incluso, si tú le preguntas, ¿usted considera que usted tiene una buena actitud? Es tan descarado que te dice, sí, yo tengo una excelente actitud. Claro, porque él no es consciente. La actitud, por ejemplo, en ocasiones es como el mal aliento. Todo el mundo se da cuenta que tú tienes mal aliento menos tú. Entonces, cuando tú estás en esta primera etapa de cara a desarrollar un nuevo hábito, estás perdido. Ahora, la segunda etapa es cuando tú eres conscientemente, con-ciente-mente- Incompetente. Incompetente. Entonces, esta etapa es interesante. Porque es cuando a ti llega una persona y te dice, hermano, venga, yo lo quiero mucho a usted. Y yo le tengo que decir una cosa. Usted tiene muy mala actitud. O sea, mala actitud. Y usted, ¿qué berraco tan cruel para tener mala actitud? Y entonces usted ahí tiene una iluminación. Y usted dice, ¿en serio? Y la persona dice, sí. O sea, eso es demasiado negativo. No te das cuenta. Pero eso genera una mala energía en el entorno. Y eso te termina perjudicando. Porque la gente no quiere estar con vos. Eso para la persona es un choque. Es como bañarse acalorado. Porque a nadie le gusta que le digan las verdades. Pero es necesario. Porque si tú no eres consciente de que eres incompetente en algo puntual, pues te vas a quedar siendo incompetente toda la vida. Aquí no sabes que no sabes. Aquí por lo menos ya sabes que no sabes. Aquí por lo menos ya sabes que estás equivocándote. Entonces, si tú tienes la voluntad y el motivo para transformar tu hábito, la tercera etapa es volverte conscientemente competente. Esta etapa es difícil porque aquí vas a ir en contra de la inercia. Entonces, por ejemplo, si tú tienes mala actitud y tú realmente quieres transformar esa área de tu vida, tú dices, bueno, a partir de ahora no me voy a volver a quejar de nada. O sea, si algo no está como yo lo deseo, voy a aprender a guardar silencio. Claro, llega un momento en donde te sirven una comida cruda o una persona dice algo imprudente o algo que a ti te fastidie. Y se te sale el impulso de ser crítico o de tener mala actitud. Aprende a refrenarte. Y ahí ganaste. Ahí tuviste una victoria personal. Al principio te va a costar, créeme. O por ejemplo, si tú sabes que tienes que empezar a ejercitar, ir al gimnasio o leer, el primer día de ir al gimnasio te va a dar duro. Muy duro. Pararte y madrugar para hacer ejercicio te va a dar duro. Coger un libro y empezar a leerte unas cuantas páginas te va a dar duro. Al principio romper ese estado de inercia es muy complejo. Pero sabes que lo tienes que hacer ya o más adelante. Pero de que cambias, cambias. La recomendación que yo te doy es que cambies cuanto antes. Porque mientras más lo postergues, pues el tiempo se va yendo y se va escurriendo entre tus manos. Y al final, pues en muchas ocasiones, los nuevos hábitos se quedan simplemente en buenas intenciones. Hay personas que dicen, este año voy a ir al gimnasio. Pero mentalmente crean excusas para no empezar. Aquí es empezar a hacerlo. Es romper la inercia. Es el esfuerzo. Aquí es donde te vuelves un campeón. Aquí es donde realmente creces y progresas. Recuerda que el crecimiento implica dolor, implica esfuerzo. De ahí viene la frase, no pain, no gain. O sea, si no hay dolor, no hay ganancia. Fundamental. Que cualquier hábito que quieras empezar a crear en tu vida, lo entrenes, lo trabajes y seas consciente. Seas un observador de ti mismo y siempre estés alerta para hacer lo que sabes que tienes que hacer. Así no tengas ganas. Y luego llega la cuarta etapa a través de la que desarrollamos un hábito o una habilidad. Que es la etapa de inconscientemente competente. O sea, es cuando ya se vuelve parte de tu naturaleza. Por ejemplo, hacer ejercicio. Llega un punto donde llevas tantos meses haciendo ejercicio, incluso tantos años, que tú ya sabes que a X hora en la mañana te despiertas. Y ya no hay una reacción de inercia. Ya no te cuesta. Tú sabes que te despiertas, haces media hora tal ejercicio, haces otra media hora tal cosa y terminaste. Y ni siquiera pensaste en eso. Eso el cerebro lo hace de manera automática. O por ejemplo, llega un punto donde tú tienes una actitud excelente. A todas partes en donde llegas, tienes una buena energía, saludas, sonríes, la gente se siente a gusto alrededor tuyo. Y la gente te dice, hey, como tenés de buena energía. Y tú, sí, súper, yo no sabía. Porque ya se vuelve un patrón de conducta inconsciente. Que lo has cultivado, lo has trabajado y llega un punto en donde se vuelve parte de ti. ¿Listo? Recuerden chicos, que todos nuestros pensamientos, actitudes y conductas se van volviendo hábitos. Si tú piensas en positivo permanentemente, es porque lo cultivaste, lo trabajaste. Es como un jardín. Un jardín bonito no es fruto de la casualidad. Un jardín bonito es fruto del trabajo del jardinero. Ahora, un jardín feo es fruto del descuido del jardinero, de que no haga absolutamente nada. Lo mismo los pensamientos. Si tú tienes pensamientos negativos, es simplemente porque te has descuidado en corregirte. Pero una persona a quien tú admires su manera de pensar es una persona detrás de la cual hay años de entrenamiento, mucha conciencia, mucha voluntad y que por consecuencia se ha convertido en la persona que querías ser y que tú admires. Una persona con mala actitud es un jardín descuidado, un jardín lleno de maleza. Es más fácil tener mala actitud que tener buena actitud, por supuesto. Pero una persona con buena actitud, con buena energía, que reacciona bien, que transmite una energía y que tú te sientes a gusto a su alrededor, es alguien detrás del cual hay horas de entrenamiento, años de práctica, corrección interna, modificación de conductas o de actitudes y que por consecuencia de tanto hacerlo y de tanto trabajar en ese patrón, se termina volviendo inconscientemente competente y el hábito ya es parte de su carácter. Y también personas a quienes tú veas de manera admirable por sus conductas, trabajan excelente, tienen un hábito de ir al gimnasio maravilloso, leen, estudian, comen bien. Gente que uno dice, esa persona es perfecta. No, es una persona que se ha cultivado, que ha trabajado en sí mismo y que por consecuencia cosecha lo que ha sembrado en su vida. Entonces quiero que hoy te lleves esta idea y pienses qué hábitos de pensamiento, actitud o conducta en ti debes corregir y empiézalos a transformar. Empieza a desarrollar cada seis meses, dos, tres, cuatro hábitos nuevos y te vas a dar cuenta que de aquí a cuatro o cinco años no te vas a reconocer. No te vas a reconocer porque la persona que vas a ser en dos o tres años fruto de agregar nuevos hábitos va a ser un ser humano irreconocible con el que soy. Si tú hoy te sientes acomplejado, tímido, con mala actitud, sedentario, perezoso, eso es temporal. Es simplemente que tú tomes las riendas de tu vida y digas, a partir de ahora quiero ser enérgico, a partir de ahora quiero ser más feliz, a partir de ahora quiero transmitir mejor energía, a partir de ahora quiero hacer más ejercicio, a partir de ahora quiero comer mejor, a partir de ahora quiero ser más seguro de mí mismo. Cultiva cada una de esas virtudes. Trabaja en ti más que en cualquiera de tus proyectos. Recuerda que tú eres el proyecto más importante de tu vida y que mientras tú más crezcas por ley natural, cuando tú más creces, todo lo que viene a tu alrededor, los proyectos que tienes, tus negocios, van a crecer en paralelo contigo. La productividad de un ser humano es proporcional a su crecimiento personal y el crecimiento personal es el desarrollo de hábitos, de pensamientos, actitudes y conductas que te llevan a ser tu mejor versión. Si este video te sirvió, te invito a que te suscribas al canal, a que compartas esta información con muchísimas personas que lo necesites, que lo necesitan y que no te pierdas ninguno de los videos que en el canal tenemos porque van a aportar mucho a tu crecimiento personal. Te mando un abrazo y nos vemos muy pronto.